Pues hoy nos hemos acercado al entorno del río Vidasoa ya que este mes de agosto ha sido la convocatoria para el grupo Garabateando Vidasoa. Así resumidamente podemos decir que es un grupo que se junta el tercer domingo de cada mes con idea de dibujar de manera conjunta, cogiendo como idea un paisaje que se proponga cada vez y para eso tenemos con nosotros a Juncada Alfonso para que nos cuente un poco de dónde nace esta iniciativa y cuál es un poco la idea. Así que lo primero de todo Juncada gracias por recibirnos y cuéntanos cómo se os ocurrió empezar con esta actividad. Pues bueno, buenas. La actividad surgió en el 2017 en la Galería Ochaski. Allí estábamos artistas, diferentes artistas y teníamos necesidad de crear una serie de talleres de actividad dinámica para un poco también dinamizar el espacio y una de las ideas era el dibujo al aire libre. Era una actividad que ellos en su origen también utilizaban, usaban, pero con el tiempo dejaron de hacer. A la vez es una actividad que a mí personalmente me llama bastante la atención y de hecho hay un movimiento que se llama Urban Sketch que es movimiento a nivel mundial donde diferentes artistas y personas en general de diferentes perfiles se juntan de forma voluntaria en diferentes lugares y hacen esto mismo. El sketch, el boceto, el apunte rápido en diferentes puntos de la ciudad o de la zona. Luego también comentaros que el nombre de garabateando, quisimos que fuera así porque queríamos dar también visibilidad a la importancia del garabato, del apunte rápido, de que queremos centrarnos también en el proceso y no en un resultado. El hecho de juntarnos. Hay un poco la importancia de este evento, el juntarse. Hemos visto en la convocatoria de este mes que lleváis muchas ediciones a vuestras espaldas, por eso podemos decir que es una actividad que está ya más que asentada en la comarca, ¿no? Sí, desde luego hay gente que ya nos conoce, de hecho hay una serie de grupos de personas que están repitiendo, digamos que repiten durante varias ediciones y llega un momento, como por ejemplo está pasando ahora, que viene como otro tipo de remesa. Gente que a lo mejor nos conoce y que está probando, gente que nos está conociendo ahora, o sea que yo diría que sí, que somos, que ya tenemos un bagaje y sí merece una pena. Y el objetivo podemos decir que es un poco ese, ¿no? Juntarse una vez al mes, marcar una cita para que todo el mundo, todo aquel que quiera dibujar, que tenga su espacio y que pueda hacerlo, ¿no? Sí, sobre todo es eso, el agruparnos, el coincidir en un lugar concreto y así que personas de diferentes perfiles y ambientes, solamente por el hecho de querer dibujar, el que se pueda unir a esta iniciativa. Es interesante eso, que es que hay desde artistas que tienen cierto renombre, a personas que están empezando en el mundo del dibujo y quieren probar como un apunte rápido y ensayar esto de que es de dibujar al aire libre. O sea, hay diferentes perfiles y esta actividad los une. Y de hecho, sí que solemos hacer hincapié en esto mismo, en la importancia del hecho de juntarnos y del proceso de vivir este momento, más que el resultado. Sí, es importantísimo. Y hacéis de la pintura, como comentabas, algo social, ¿no? Quizás puede ser una actividad que muchas veces se practica en soledad y quizás no es tan acompañada como otras, pero con iniciativas como estas, pues hacéis grupo y me imagino que eso la gente lo agradecerá mucho, ¿no? Sí, de hecho, comentábamos también, hay otros círculos, otras personas que también hacen lo mismo en otras ciudades y lo interesante también es que hay un intercambio, estamos creando una red. O sea, no solamente se trata de juntarnos en este lugar, ¿no? En este caso nosotros nos juntamos en la comarca del Virasoa, sino que también ocurre esto mismo en otros lugares. Por ejemplo, USK Donosti se junta el segundo domingo de cada mes. En Bayona, USK Bayona, también hacen sus quedadas. De tal manera que podemos hacer esos intercambios y conocer a más gente todavía y crear esa red que es muy importante para nosotros. Y no quedaría como algo solitario, como comentabas, que es interesante, pero no tanto, yo creo, desde mi punto de vista. Eso es, al final esto también sirve como excusa, ¿no? Para todo aquel que quizás cree que no encuentra el tiempo o el lugar para dedicar su tiempo a la pintura, pues vosotros ya ponéis la convocatoria, entonces me imagino que será mucho más fácil animarse, ¿no? Sí, porque al final esa constancia de que sea todos los meses, el tercer domingo, de 11 a 1, ya se sabe, digamos que en el calendario lo tienes. La gente que está realmente interesada hace su hueco y ya sabe que si un mes no puede, puede el siguiente. Y a partir de ahí puede hacerse su agenda, su actividad y en principio esa constancia siempre viene bien. La forma de indicar el sitio la hacemos entre nosotros. Los que somos más habituales, de forma voluntaria, elegimos un mes y decidimos el lugar. Entonces la participación es activa y eso también, claro, no deja de ser algo donde la gente se involucra más y eso es también importante. Y cuéntame un poco, ¿cuál es el perfil de los participantes en esta actividad? No sé si es un perfil fijo, si hay gente de todo tipo o un poco, ¿cómo suele ser el grupo de Garabateando Vidasoa? Vale, Garabateando Vidasoa es un grupo, generalmente los habituales suelen ser adultos. Hay adultos de una edad así madura y digamos que lo que comentábamos, hay perfiles diferentes en el sentido de que dentro de los adultos hay gente que está aprendiendo, otros que vienen de otros ámbitos de las artes gráficas o del arte y lo que quiere es retomar el tema del boceto y apunte. O sea que esto sí que hay variedad. Y luego sí que es verdad que como algunos de los que estamos en Garabateando, pues tenemos, pues impartimos clases o así, también vienen personas que son de escuelas o talleres. Hay también niños que esto, pues si les animamos digamos que vienen más y si no, pues ahí ya es algo que nos falla. De hecho, en Chiquis del Vidasoa también estamos publicando esta actividad y bueno, sí que aconsejamos que los niños sean a partir de ocho años. No hace falta que vengan las dos horas porque al final entendemos que la concentración es diferente, pero que sí que decimos que a la una intenten estar porque es el momento de la puesta en común. Y al final sois como un punto de encuentro en el que me imagino que os será de gran ayuda para compartir tanto experiencias como técnicas, ¿no? Al final lo que decías, el hacer grupo también sirve para eso. Sí, por un lado está en esas puestas en común porque al final seguimos una rutina, ¿no? A las once nos juntamos, dibujamos y a la una es cuando nos juntamos realmente y vemos lo que hemos hecho durante ese rato. Por un lado vemos a nivel técnico los materiales que utiliza cada uno, cómo ha hecho ese dibujo, pues simplemente preguntamos, nos ayudamos entre nosotros, quién necesita ayuda, quién no. Al final se trata de compartir y luego por otro lado está el hecho de poder seguir ese reencuentro, ¿no? Seguimos la pista. A lo mejor hay gente que no viene a todos los garabateando, cuando retomo otra vez la actividad, pues al final hay un grupo de gente que ya va conociendo. También esa parte humana es súper importante al margen de lo que hemos hablado antes de la técnica y del tema del dibujo. Eso es, la técnica y material resaltamos que son libres, ¿no? Sí, podría decir que la mayoría del material generalmente se utiliza mucho en acuarela, pero mucha gente también utiliza los rotuladores, lápices, lápices de colores, también influye, o sea, una misma persona puede hacer en diferentes garabateandos, diferentes técnicas. Al final, garabateando se trata también de cada uno que se ponga a prueba, digamos que cada uno vaya viendo sus pequeños retos, ¿no? Depende de cómo se encuentre cada día, puede avanzar en cuanto a técnica y arriesgarse y hacer con otra técnica diferente o continuar con lo que más le gusta, o sea, que eso al final influye mucho de cada uno, es totalmente libre. Eso es, pese a que sea el mismo lugar, ¿no?, que al final lo que decíais, vais cambiando de sitio, el resultado puede ser bien diferente. Eso es, incluso si dijéramos que si la propuesta fuera algo muy puntual, por ejemplo, a veces es un monumento, o una iglesia, eso mismo cada uno lo haría de una manera muy diferente y eso es también importante, porque si no, algo pasaría, cada persona somos diferentes, por lo tanto el resultado es importante que sea diferente. Eso es, pintar en directo también tiene sus dificultades, ahora mismo no se está lloviendo, por lo tanto, me imagino que todo esto también le da otro tipo de dificultad a la actividad, ¿no? Si al final, digamos que estos son encuentros vivos, ¿no?, es decir, que puedes programar el lugar, el día y la hora, pero esto no se puede programar y entonces a partir de ahí aparecen las herramientas y estrategias de cada uno. Por ejemplo, hay quienes han hecho un apunte rápido de dibujo y ya está, hay otros que han hecho un apunte de dibujo y se van a ir a una cafetería para poder continuar de terminar el dibujo y también intentamos, para estos casos, cuando programamos un sitio, intentamos que haya alguna cafetería o lugar cerrado cerca para poder tener ese plan B, que a veces viene bien, porque vivimos donde vivimos y sabemos lo que puede pasar. Y ya por último, Juncal, para terminar, cuéntanos, aquellos que estén interesados en participar, ¿cómo pueden hacerlo e informarse? Sí, tenemos en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, nos pueden encontrar. Somos en Facebook, USK Garabateando Vida Soa y en Instagram, USK Garabateando. Entonces, en ambos lugares nos pueden contactar, cualquier duda nos pueden decir. Y bueno, también aparte, para la gente que está muy interesada y quiere un contacto más directo, tenemos un grupo de WhatsApp, por si estuvieran interesados también. Pues desde aquí animamos a todos aquellos que puedan estar interesados a que contacten con vosotros y se animen a participar, así que es que recasco, Juncal, y esperamos seguir viéndose en las calles dibujando. Vale, gracias.